Nuestros soldados, policías e infantes de Marina trabajan todos los días por la seguridad y por acompañar a todos los colombianos en la emergencia del COVID-19. Su salud es fundamental, por lo que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han ampliado sus capacidades en todo el territorio nacional para atender posibles casos de contagio. Hospitales de campaña, contenedores y alojamientos exclusivos en las unidades son algunas de las acciones que ya se han implementado a lo largo del país para atender esta contingencia. Quédate en casa y evita la propagación del COVID-19. Ayúdanos a salvar vidas. Noticias Caras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!